Hola amigos, bienvenidos a Marisol. Hoy, desde la sala de exposiciones de San Benito, para disfrutar de una colección de fotografías de distintas ediciones de la concentración invernal pingüinos en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.